Soy la primera mujer trans de la comunidad indígena Padadó, Urai y Guamiandó, ubicada en el municipio Carmen del Darien, Chocó. A mí me gustaban las muñecas y estar siempre con las niñas del resguardo. Hubo muchos choques, no me dejaban estar en las charlas ni trabajar en los que yo quería, pero le demostré que soy una persona con derecho de participar y servir a la comunidad. En los últimos tres años logré que las comunidades de donde vengo comprendieran sobre los derechos de las personas con distintas orientaciones a través de charlas y capacitaciones. Lo conocí en una reunión donde nos invitaron a ser parte del trabajo de conservación. Hice talleres de educación ambiental con niños y adultos mayores de siete escuelas y comunidades indígenas y ahora se presta para cuidar los bosques de mi región. La naturaleza es diversa y la conservación incluyente.